Hola, soy Ana Isabel Gui y en la nota de hoy les mostraré sobre el aniversario número 50 del liceo. ¡Vamos con la nota! Desde el día lunes 5 al viernes 9 de agosto, en el liceo Capitán Ávalo se celebró el aniversario número 50 de la institución. Se realizaron actos, bailes y muchas actividades para celebrar. ¿Cómo le pasaste la semana del aniversario? Muy bacán y una semana muy tranquila. Fue demasiado divertida. Muy bien porque fue tranquilo y la pasamos bien entre todos y 50 años más para el colegio. ¿Cuál fue la actividad que más te gustó en el aniversario? La torta. ¿Y por qué? Porque era lo más rico. La torta. ¿Y por qué te gustó la torta? Porque estaba rica, me la comitó. La torta. ¿Y por qué te gustó la torta? Porque estaba rica. Cuando jugábamos todos juntos y igual me gustó porque no era tanto por competir, sino que más que compartíamos. ¿Qué le pareció el aniversario del colegio y sus actividades? Las actividades del aniversario estuvieron bastante buenas. Creo que también estuvo fantástico los disfraces, todo. Así que un aniversario redondito. ¿Cuál es la importancia de los 50 años del liceo? Bueno, la verdad es que es un momento muy especial para recordar. Creo que es un momento de reflexión donde todos los que compartimos esta gran familia, nuestro foco central es mejorar los resultados tanto académicos como formativos de nuestros alumnos. ¿Qué importancia tiene la celebración del 50 años del liceo Capitán Navarro? Para nosotros es muy importante la celebración de estos 50 años porque son las bodas de oro. El día miércoles 7 tuvimos un acto fenomenal, grandioso, donde tratamos de revivir estos 50 años de historia. Y el día viernes terminamos con nuestro gran desayuno, mesa de T-Club. Nos disfrazamos, los niños, los asistentes, los profesores. Trajimos también un grupo con música en vivo. Como siempre queremos festejar todos los años que hemos cumplido de la mejor manera posible. Pero estos 50 años lógicamente tenía un carisma distinto y especial. Esta fue la nota de hoy sobre el aniversario. Espero que les haya gustado. Les habló Sebastián Escalona. Hasta la próxima nota. ¡Gracias!